Los 4 mejores pinballs para adultos, diversión asegurada. Acabo de adquirir la arcade 1 app Capcom Legacy Street Fighter 2 con soporte y es una verdadera maravilla. Soy fanático de los videojuegos retro, y esta consola me ha hecho recordar viejos tiempos. La calidad de la imagen es excelente y el sonido es impresionante, parece que estoy jugando en una máquina arcade real. Además, el soporte es muy útil para jugar cómodamente en cualquier lugar. Me encanta la variedad de juegos que incluye, y lo fácil que es cambiar entre ellos. Definitivamente, recomendaría esta consola a cualquier amante de los videojuegos retro. Este mini arcade de Golden Security es simplemente impresionante. Tiene una pantalla colorida de 2.8 pulgadas y 156 juegos clásicos, lo que lo convierte en un gran entretenimiento para niños y adultos. Además, su batería recargable permite horas de diversión sin necesidad de reemplazar constantemente las baterías. Me encanta como es portátil y fácil de llevar a cualquier parte, por lo que puedo disfrutar de los juegos retro en cualquier momento y lugar. Definitivamente, recomendaría este mini arcade a cualquier amante de los videojuegos. El Flipkick Deluxe es un juego de habilidades de fútbol que es increíblemente divertido para todas las edades. Me encanta jugarlo con mi hijo y nos divertimos mucho compitiendo entre nosotros. El juego viene con dos juegos diferentes, Pimbal y Kicker Mix, lo que lo convierte en una adición muy emocionante a nuestra colección de juegos de mesa y de recreo. Es fácil de configurar y de jugar, y la calidad de construcción es realmente sorprendente. Definitivamente recomendaría el Flipkick Deluxe como una opción perfecta para aquellos que buscan un juego emocionante y fascinante que pueden disfrutar con toda la familia. Me encanta esta máquina de Pimbal para adultos y niños. Es una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar de una tarde divertida en casa. La máquina tiene luces y sonidos que hacen que el juego sea aún más emocionante. Me encanta el diseño espacial y la forma en que las bolas rebotan en las paredes. Es fácil de usar y realmente me hace sentir como si estuviera en una verdadera sala de juegos. Definitivamente recomendaría esta máquina a todos mis amigos y familiares que buscan un entretenimiento único en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.